Pouca gente lo conoce en este pueblo respecto a eso. El lío que hubo, tú debes de recordar, entre Miguelín y el alcalde, era porque el alcalde, fruto de todas esas quejas que tú estás diciendo, ahí voy a salir en defensa de él, porque yo soy justo. Cuando hay que criticarlo, lo critico, y cuando hay que reconocerlo, lo reconozco. El alcalde tiene tiempo por resolver ese desastre que hay en Catatro, tiene tiempo. Pero Miguelín es un protector de la, porque ahí se dice, bueno, que resulta que cuando él decide quitarla, ellos le quisieron quitar atribuciones porque Catatro pertenece, o sea, fue lo que el alcalde me explicó, según el organigrama del ayuntamiento, hay algunos cargos que lo nombra la sala capitular. El alcalde directamente no lo puede nombrar, pero hay otro que sí, que el alcalde puede nombrarlo. Entre ellos, y miren que María es amiga mía, y es hermana de un gran amigo que es el ingeniero Andrés Espinal. Pero estoy narrando las cosas como Ale me la ha narrado y otras investigaciones que yo he hecho. Entonces, cuando Ale quiso quitarla, incluso no quitarla, sino trasladarla a otro sitio. Miguelín se opuso, porque Miguelín quiere que sea ella. Pero ahí hay quejas, no como esa que tú dices. Aquí un día se vas a descubrir, porque desde los tiempos de Félix Rodríguez, no va a ir más lejos, ahí hay un solar que está frente a Ede Norte, que se dice, siempre me lo dijeron a mí, y me lo han atestiguado gente, que era del ayuntamiento, un solar millonario, y eso le hicieron una transacción rarísima, que se lo pasaron a una persona, y me dicen que así hay muchísimos solares, propiedad del ayuntamiento, porque déjeme decirle, la mitad de San Francisco de Macorís, de casas y edificios que hay aquí, son propiedad del ayuntamiento. Que en base a muchas transacciones ilegales de esos departamentos, gente han terminado apropiándose de eso. Que el día que eso se descubra, que el día que eso se descubra, que tarde o temprano, esa vaina va a tener que descubrirse. Aquí va a caer mucha gente presa, para que estemos claros en eso. Porque aquí tiene que haber un día de justicia, frente a desastres tan grandes como eso. Bueno, yo no estoy diciendo que María sea la responsable de eso. Yo estoy diciendo, sí, que tengo informaciones de mucha diablura que se han hecho. Y esto es de ahí que viene el origen de la discusión aquella fuerte que tuvieron Alex y Miguelín. Buenas tardes. Sí, bueno, mamá. Un placer. Mamá, tú no sabes del creo ni la mitad del desastre que hay ahí. Así mismo, ni la mitad ni la tercera parte. Eso es verdad. O sea, sí, ahí hay muchos macos, hay que decirlo. Ve, ayer Alex recibió por parte de la Cámara de Producción de aquí el reconocimiento por la transparencia, pero ustedes saben que ahí hay muchos mecanismos y mucha gente, muchas cosas raras. Que el día que se descubran, ahí va a caer mucha gente presa, déjenme decirle. Buenas tardes. Buenas. Buenas, un placer. Buenas, un placer. Buenas tardes. Adelante. 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 Bueno, señores, vámonos a la pausa. Y entonces, venimos con una aclaración sobre el caso Mune. Porque me han salido algunas personas. Yo le explico después que regresemos. Adelante, señor director. Gracias. Sí. Adelante, señor. Adelante. ¡Gracias!